Dedicada y con todo respeto a la amable concurrencia de este hermoso Boyacá Ahí les va una canción romántica, se llama Ay Chabela Aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca yo te digo Ay Chabela Al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias yo te digo Ay Chabela Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito Ay Chabela Más después sale tu papá y tu mamá y tu hermano y me dicen No está Chabela Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto De mis sueños te contento y te digo Ay Chabela Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando yo te digo Ay Chabela Ay Chabela Más después que me ha quedado con los otros vacilando y te digo Ay Chabela Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo te dijera Ay Chabela Ay Chabela Chabela Más mi amor es un fracaso mejor me doy un balazo y te digo Adiós Chabela Ay Chabela, Chabela, Chabela En mis días y en mis noches y en mis noches y me duermo y me despierto y mis sueños te contemplo y te digo Ay Chabela 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 Ay Chabela